Hola, feliz sábado. La carta misionera para este sábado, 18 de septiembre, se titula Huyendo de la inundación. La madre despertó rápidamente a su hija Kim, de 7 años. Le explicó que estaba lloviendo muy, pero muy fuerte y que tenían que subir al segundo piso ya que todo se estaba volviendo lodoso. Se podía escuchar la lluvia cayendo fuertemente sobre el techo. Había relámpagos y el agua se estaba acumulando en el suelo del tierra de la casa. Obediente, Kim se levantó y siguió a su mamá hasta la escalera de bambú que conducía al segundo piso. El hombre y la mujer, que eran los dueños de la casa, estaban parados cerca de la escalera en el segundo piso, junto con sus dos niñas pequeñas, Esther, que tenía 3 años, y Muan, que apenas tenía unos meses. Ellos invitaron a la madre y a Kim a subir para escapar de la creciente inundación que estaba sufriendo el pequeño poblado de Myanmar, donde ellos vivían. Kim amaba mucho a Esther y cuando ya no se comía todo su arroz y los camarones fritos, a Kim se le permitía terminarse la comida. Pero la mamá no le permitía comer camarones, porque le decía que en la Biblia se enseña que los camarones son inmundos. La mamá de Kim trabajaba como ama de llaves de aquella familia. Le lavaba la ropa, les cocinaba y sacaba agua del lago en una cubeta para que ellos pudieran beber y bañarse. El hombre y la mujer que vivían en el segundo piso con sus niñas eran demasiado pobres para poderle pagar, pero como compensación le permitían que viviera con Kim en el primer piso y que comieran de su despensa. Kim nunca vio a la escuela. Ahora llovía muchísimo y la pequeña Esther y Moan lloraban mucho. Todos estaban asustados. La destartalada casa de bambú se sacudía como si fuera a colapsarse en cualquier momento y de repente las ventanas de plástico del segundo piso salieron volando por una ráfaga de viento. Un viento poderoso también se estaba llevando el techo. La lluvia torrencial inmediatamente empapó a Kim. Notó que las aguas aumentaban y casi habían llegado al segundo piso de la casa. Y ella no sabía nadar. Nadie sabía nadar. ¿Qué pasaría después? La madre oró. Querido Dios, si no salvas a mi hija y a mí de esta tormenta te entregaré a mi hija y creeré que nos llevarás a un lugar mejor como los Estados Unidos. La madre repitó la oración varias veces. Kim también oró. El hombre y la mujer oraron y después de un rato dejó de llover. Las dos familias quedaron varadas en el segundo piso mientras esperaban que el agua bajara. No tenían comida ni electricidad. No podían hacer fuego. Esperaron siete largos días. Finalmente pudieron salir de la casa. De alguna manera habían sobrevivido. La mamá agradeció a Dios por haber respondido sus oraciones. Tres años después Dios respondió a las oraciones de la madre de una manera especial cuando ella y Kim pudieron mudarse a Estados Unidos como refugiadas. Kim tenía 10 años y nunca había ido a la escuela. Su madre siguió orando y Kim terminó estudiando en una escuela adventista del séptimo día en el estado estadounidense de Georgia. Muchos niños como tú ayudaron a hacer lo posible. Kim pudo estudiar en la escuela adventista gracias a una ofrenda decimotercer sábado que ayudó a los niños refugiados de los Estados Unidos y Canadá. Parte de la ofrenda del decimotercer sábado de este trimestre volverá a ayudar a niños refugiados. Gracias por planificar una generosa ofrenda.